Muy bien, la semana pasada estudiamos todo el capítulo 10, hablamos de un hombre en especial Verdad, que era un hombre que se le nombra como el primer poderoso de la tierra, su nombre era Nimrod Vimos que era un hombre medio altanero, era un hombre medio soberbio, era un hombre medio orgulloso De ese tipo de hombre que siempre quiere ser el mejor, el más grande, el más fuerte Que con todo el mundo tiene pleito casado y que siempre quiere comprobar cuánto sabe o qué tan fuerte es, etc, etc Hoy en el capítulo 11 vamos a hablar de algo que tiene que ver con él Porque vamos a ver que esto que sucedió en este capítulo, en el capítulo 11, la construcción de la torre de Babel Tiene que ver de hecho con el lugar en donde, a donde él y su grupo de gente emigraron y donde empezaron a establecerse Entonces tomando en cuenta eso vamos a comenzar en el versículo 1 de Génesis 11 en donde dice Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí Bien, al hablar de una sola lengua es muy obvio lo que está diciendo aquí, todos hablaban el mismo idioma Todos tenían un solo idioma, todos se podían entender, no había ningún problema No era por ejemplo como a veces aquí en Estados Unidos en donde se hablan un sinnúmero de idiomas No sé si usted ha tenido que ir al departamento de vehículos últimamente Pero ahora todas las publicaciones están como en 100 idiomas No entiendo porque estoy seguro que muchos de esas publicaciones ni siquiera se usan Pero en fin, eso es lo que sucede, en ese tiempo no había esos problemas Todos tenían una sola lengua, todos hablaban un mismo idioma, todos se podían entender Y suena como algo lógico, verdad, porque todos salieron del mismo lugar Pero sabemos, inclusive en los mismos países que hay diferentes maneras de hablar En el sur de un país, a lo que se habla en el norte del país A lo que se habla en el lado oriente del país y así sucesivamente Inclusive en toda América Latina hay diferentes maneras de hablar Diferentes maneras de pronunciar cosas, diferentes formas de decir cosas, verdad Estuve en Perú hace algunos años y descubrí que muchas de las cosas que aquí nosotros decimos Como si nada, allá eran malas palabras y cuando se mencionaron se quedaron así como ¿Qué dijo? Sí, eso fue lo que dijo, sí, eso fue lo que dijo Así es que, entonces me acuerdo que iba, había un café internet cerca del Instituto Biblio Cuando fuimos a visitar y íbamos todas las noches ahí los que estábamos Los que fuimos en ese viaje a ponernos en contacto con la familia a través del internet A través de emails o lo que fuera Y me acuerdo que todas las noches llegaba uno y tenía que apuntarse Para que cuando una computadora quedaba libre pues ir a tomar esa computadora Y le dábamos nuestro nombre Y me acuerdo que cada vez que me llamaban decían mi nombre, Carlos Alvarado Y yo decía, mande Y me acuerdo que el que estaba detrás del mostrador llegó un momento en el que me dijo Tú eres mexicano, verdad Y yo le digo, ¿por qué? Porque cuando alguien te habla, dices, mande Eso aquí solamente lo acostumbran los militares Aquí como que no hay, no es ese qué O qué onda o algo Y en México si yo le hubiera contestado a mi mamá Que cuando ella me llamaba por mi nombre Olvídese, calle boca pare lengua Hubiera la chancla, verdad La chancla famosa hubiera volado Entonces vemos que Inclusive dentro de mismas regiones geográficas Y mismos países como en México Por ejemplo, hay diferentes maneras de hablar Diferentes maneras de decir las cosas Aquí todavía todos tenían la misma lengua, las mismas palabras Y se nos dice que salieron hacia el oriente En aquellos entonces todo salía de lo que era la tierra Después fue Israel hacia el oriente Hacia el occidente no se conocía mucho Pero todo es al oriente porque hacia el occidente había mar Entonces no había todavía barcos ni nada de esas cosas Entonces todo era hacia el oriente Salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar Y se establecieron ahí Ahora ya hemos hablado de la tierra de Sinar en el capítulo pasado Si usted ve en Génesis 10 Los versículos 8 y 10 dice que Y Cus engendró a Nimrod De aquel que hablamos la semana pasada Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra Este fue vigoroso cazador delante de Jehová Por lo cual se dice así como Nimrod Vigoroso cazador delante de Jehová Y fue el comienzo de su reino Noten lo que dice aquí Babel, Erek, Acad y Calné en la tierra de Sinar Entonces en el capítulo 10 se nos está hablando ya de cuando Babel fue establecido Se nos está hablando ya de cuando Nimrod y toda su clan o su familia o su grupo de gente Se movió de donde estaba y fueron a este lugar Entonces esto de Sinar tiene que ver con Babel Babel es importante en las escrituras porque Babel eventualmente se va a convertir en la gran ciudad de Babilonia Una ciudad grande y poderosa Una ciudad o un país que siempre significa en las escrituras La manera de pensar, la manera de actuar, la manera de ser del mundo Una cultura que fue así como los asirios como hemos estado hablando los domingos de Enjonás Muy conquistadora, brutal en su manera de tratar con los prisioneros Con aquellos que tomaban prisioneros Y de hecho vemos que la ciudad de Babilonia al final del libro de Apocalipsis Finalmente se nos dice que cae, cae Babilonia la grande y se le llama la gran ramera Pero no necesariamente porque es la ciudad de la que está hablando en el libro de Apocalipsis Aunque se cree que la ciudad de Babilonia va a volver a resurgir Va a volver a resurgir ahí del área de Irak Y que va a volver a surgir como un gran poder mundial Tanto político como religioso Entonces hasta en ese entonces va a caer y se le llama Babilonia Pero no necesariamente de nuevo porque era el país Sino más bien por la manera de pensar Y por la manera de las filosofías que tenían Y por la manera de hacer las cosas Entonces tiene que ver con Babel Que es en donde se originó esta ciudad de Babilonia Versículo 3 dice Y se dijeron unos a otros Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra Y el asfalto en lugar de mezcla Y dijeron, dice el versículo 4 Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre Cuya cúspide llegue al cielo Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos Sobre la faz de la tierra Note todos los pronombres personales que se usan aquí en plural Dice vamos, hagamos, cosámoslo Edifiquemos, hagámonos, fuéramos Si todo el énfasis puesto en sí mismos Todo el énfasis puesto en lo que ellos eran Todo el énfasis puesto en lo que ellos podían lograr Por sus propias fuerzas Tres cosas en las que debemos poner atención en este pasaje Uno, tenemos que ver que hay una relación entre esta torre y Nimrod Aquel hombre soberbio del cual hablamos la semana pasada Aquel hombre que se había revelado abiertamente contra Jehová Y que de hecho era alguien que no respetaba a Dios Alguien que siempre se opuso a Dios Alguien que no estuvo dispuesto a obedecer a Dios Número dos, vemos aquí también el deseo del hombre de llegar al cielo Por su propio poder, por su propio esfuerzo y por sus propios medios Si ellos no querían tener que confiar en Dios Ellos no tenían tener que clamar a Dios Ellos creían y decidieron que por sus propias fuerzas Iban a construir una torre que finalmente los llevara al cielo Número tres, el afán que muestran por hacerse un nombre para sí mismos Por buscar la exaltación para sí mismos Por buscar la fama para sí mismos Y estaban comportándose como que ellos eran los reyes del mundo Y como que ellos podían decidir lo que iban a hacer Y dijeron vamos, hagamos Si, construyamos Si no estaban pensando Ok vamos a preguntarle a Dios Vamos a hablar con Dios Vamos a consultar con Él Para ver si Él quizás quiera que hagamos O vayamos O construyamos Simplemente vamos Si la palabra de Dios nos advierte Que no debemos ser presuntuosos No debemos ser presuntuosos Porque nuestra vida en realidad No es nuestra Se nos ha prestado por una cantidad de tiempo Ninguno de nosotros sabe que tan larga es esa cantidad de tiempo Por la que Dios nos ha prestado la vida Y cuando nosotros llegamos a conocer a Dios En lugar de decir Vamos O vamos a hacer O vamos a construir O vamos a ir O lo que sea Siempre tenemos que primero consultar con Dios Para ver si esto es lo que Él quiere para nosotros Porque cuando nosotros nos aventamos así Nada más porque yo puedo Nada más porque yo tengo la habilidad Nada más porque yo sé que tengo la inteligencia O porque estoy preparado para hacerlo Y no consultamos a Dios Nos dejamos nosotros mismos abiertos A que muchas cosas sucedan Que si no es la voluntad de Dios Que hagamos lo que estamos haciendo Él va a hacernos ver de alguna manera Que no es su voluntad Y nos va a llevar a donde Él quiere que estemos Lo estamos viendo en el caso de Jonás ¿No es cierto? En donde Dios le dijo muy claramente Lo que tenía que hacer Él no quiso hacerlo Se subió a un barco Y iba en dirección opuesta A donde el Señor lo había mandado El Señor mandó tormentas Lo echaron al agua En el agua un pez se lo tragó El pez nadó no sé qué tanto ni por dónde Pero llegó hasta donde Dios quería que él estuviera Y ahí el pez lo vomitó Sí, pero él en su presunción creyó Pensó que iba a poder esconderse de Dios Nosotros a veces también pensamos en nuestra presunción O no recordando que Dios es soberano Y que Dios en realidad es el que puede controlar todo Y Dios es el que puede abrirnos camino O cerrarnos camino Abrir puertas o cerrar puertas No consultamos con Él Confiamos en nuestra propia prudencia Confiamos en nuestra propia inteligencia Confiamos en nuestra propia manera de hacer las cosas Y quizás porque tengamos antecedentes De que antes las cosas no salieron bien Tenemos la tendencia a viajar por el mismo camino Dos, tres y hasta cuatro veces Cuando Dios ya en esos caminos A veces nos ha interpuesto obstáculos Para que no los sigamos Pero seguimos tercos Santiago nos dice que no debemos ser así Santiago en Santiago capítulo 4 Y comenzando con el versículo 13 Dice lo siguiente Vamos ahora los que decís Hoy y mañana iremos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y traficaremos y ganaremos Noten lo que les está diciendo Vamos ahora Hey ustedes Los que siempre están hablando En que mañana van a ir En que mañana van a estar Y que se van a quedar allá Cierta cantidad de tiempo Y que van a vender Y van a ganar Y van a obtener ganancias En aquel lugar Ustedes que tienen esa Esa manera de ser De siempre hacer planes Porque ustedes creen Que ustedes saben mejor Porque ustedes creen Que ustedes tienen el secreto Porque ustedes creen Que no necesitan dirección Porque ustedes van a cumplir Con su propio destino Y no importa nadie más Ustedes que hacen estas cosas Dice en el versículo 14 Hacen todas estas cosas Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque Toda jactancia semejante Es mala Sería usted lo que Santiago está diciendo aquí Santiago está diciendo Saben que Y especialmente como cristianos No debemos nosotros De decir Oh mañana voy a ir O lo voy a dejar Para mañana O el año que entra Voy a planear unas vacaciones O dentro de dos meses Voy a estar en tal lugar O algo que se pregunta mucho Cuando andamos buscando trabajo Es en donde te ves en cinco años No sé en donde voy a estar mañana Y quieres que te diga Donde me veo en cinco años No sé si Dios me va a llamar A su presencia esta noche Y quieres que te diga Bueno te voy a decir En donde me veo Me miro dos metros de alto Como 80 kilos de peso Con un millón en el banco En una casa en Beverly Hills Y un Lamborghini en el garage Así es como yo me veo Ok Es ridículo No es cierto Pero tenemos la tendencia A hacer todos esos planes A tener visiones tan grandes A tener anhelos tan grandes Ey Si Dios me da vida y salud mañana Me voy a levantar Voy a ir a trabajar Voy a hacer lo que me toca hacer Voy a cumplir con mis obligaciones Voy a tratar de ser un buen trabajador Un buen esposo Un buen padre Un buen hijo Y si Dios me da chance De despertar al siguiente día Voy a volver a hacer lo mismo Hasta que Él me diga Que tengo que hacer algo diferente Santiago nos dice Cuando nos jactamos En nuestras soberbias Esa jactancia es mala Y saben que es difícil No ser como estaba describiendo ahorita Porque vivimos en una era En la que el énfasis de todo Tiende a ponerse siempre ¿En quién? En mí En yo ¿No es cierto? Todo me lo merezco yo Esta es la era Que va a pasar a la historia La generación Que va a pasar a la historia Como la generación Que inventó el selfie ¿Saben lo que es el selfie? Si es cuando alguien toma Su teléfono Y lo apunta a sí mismo Así Trata de Trata de verse así Bien cool ¿Verdad? ¿Verdad? Y luego salen Y están Delante del espejo Del baño Y se ve detrás Del baño Todo cochino Las toallas colgadas La bata Ahí colgada Miré una foto De un camarada Que no se subió bien Los pantalones Y estaba tomándose La foto así En el espejo Y había un espejo Atrás Y salió ahí La foto De plomero ¿Verdad? Estamos obsesionados Con nosotros mismos Todo el mundo Quiere ser famoso Todo el mundo Todo el mundo Quiere que su foto Aparezca en el internet Todo el mundo Quiere tener Un canal de YouTube Y tener un canal De Vimeo Y todo el mundo Sin pensar En todo lo que se puede hacer Con todas esas cosas Quiere tener Toda su vida Plasmada En alguna En alguna pantalla Para que todo el mundo Sepa lo que hice Hoy fui a comer Sushi A bonita En 1968 Para algunos de ustedes Hace mucho tiempo ya Para algunos de ustedes Ni siquiera habían nacido Todavía Andy Warhol Dijo En el futuro Todo el mundo Será famoso Por 15 minutos En el futuro Todo el mundo Será famoso Por 15 minutos Bueno pues Podemos ver Estamos ahora En el futuro Y podemos ver Que ahora Todo el mundo Quiere sus 15 minutos De fama ¿No es cierto? Todo el mundo Quiere ser famoso Todo el mundo Quiere ser de renombre Todo el mundo Quiere ser reconocido Si piensa nada más En lo popular Que son esos Reality shows Que se llaman ¿No? Como Big Brother O como Survivor O como Amazing Y yo miro Algunos de ellos Me encanta ver Amazing Race Ok No estoy diciendo Que es algo Que uy Se van a ir al infierno Si los ven No de ninguna manera Me encanta ver Amazing Race Verdad Y este Pero noten La popularidad Y de esos shows Han salido Personas que fueron A participar Pero que ya se han hecho Famosisisisisisisisisisisimas Porque salieron En la televisión Y salieron ya Sea que fueran Los buenos O que fueran Los malos Noten cuantos Concursos de canto Verdad Que American Idol Que The Voice Que esto Que el otro Concursos de baile Verdad Acaba de comenzar La nueva temporada temporada de Dancing with the Stars. ¿Cuántos de ustedes la están viendo? No sean mentirosos. No sean mentirosos. Vemos todas estas cosas. ¿De qué se tratan? Se tratan de que me miren a mí, se trata de que me vean a mí, se trata de que vean mis talentos, se trata de que yo quiero ser famoso. Y todo esto va tan en contra de la naturaleza de Dios. Va tan en contra de la naturaleza de Dios. Desde el principio vemos a Dios creando y haciendo las cosas. En realidad no para el beneficio de Él, para el beneficio de su máxima creación que fue el hombre. Desde el huerto del Edén y hasta nuestros. Y todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para nosotros. Para que nosotros lo disfrutemos, para que nosotros lo admiremos, para que nosotros seamos bendecidos por ello. Su fama, la fama que vemos que se despliega en las escrituras, no es porque hace por sí mismo, sino por lo que hace por su pueblo a través de las escrituras. Por Israel en el Antiguo Testamento y por la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero eso es por lo que lo exaltamos, por eso lo alabamos, por eso lo adoramos, por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque Él es Dios y merece toda esa adoración y alabanza, pero lo alabamos por lo que Él ha hecho por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas que vino a demostrar aquí a la tierra, al haber tomado el cuerpo humano, fue a demostrar la humildad de nuestro Dios. Que Dios siendo un Dios todopoderoso, Dios siendo un Dios perfecto, santo y bueno, es un Dios humilde. ¿Y saben por qué sé que es humilde? Porque habla conmigo, porque se rebaja tanto que habla conmigo, que escucha mis oraciones, que me enseña por el poder de su Espíritu a través de su palabra. Y Él quiere hablar y enseñarnos a todos nosotros y se humilla a sí mismo hasta el punto en el cual se da a conocer a nosotros, para que nosotros siendo criaturas finitas, mortales, imperfectas y pecaminosas, podamos tener comunión y compañerismo con Él. En Mateo 11, 28 al 30, el Señor Jesucristo dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Que dice, vengan, aprendan de mí. Yo soy manso, yo soy humilde de corazón, en mí van a encontrar descanso para sus almas. Y saben que en este mundo que nos trae de un lado para otro, que en el cual siempre tenemos que andar buscando cómo sobresalir, cómo ser mejor que los demás, que siempre tenemos que andar buscando a quién pisar para poder subir un escalón más. Saben que es un gran descanso cuando venimos a Cristo y Él nos toma en sus brazos y nos dice, no tienes por qué andar haciendo esas cosas, no tienes por qué preocuparte tanto, no tienes por qué afanarte tanto por las cosas que este mundo ofrece. Si yo cuido de las aves, voy a cuidar de ti. Si a los lirios del campo que hoy son hermosos y mañana se secan y se echan al horno, los visto como los visto, yo voy a vestirte a ti también. No te preocupes entonces por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, por lo que te vas a poner. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te será añadido. Cuando deja uno de buscar ser el mejor, el mayor, el más grande, tener lo más nuevo y lo mejor, hay descanso. Porque no tenemos que comprobarle a nadie lo que tenemos, no tenemos que ser más que los demás, ni tener más que los demás, tenemos lo que tenemos y estamos contentos con lo que Dios nos ha concedido. Y cuando estamos contentos con lo que Dios nos ha concedido, hay descanso para nuestras almas. Pablo nos exhorta como cristianos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo cuando descendió a la tierra. Les escribe Pablo a los filipenses en Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Esto que Jesucristo hizo, ustedes como cristianos deben de tener ese mismo sentir, deben de buscar hacer lo mismo en sus vidas diarias. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo y si somos seguidores de Cristo vamos a seguir su ejemplo. Y si vamos a seguir su ejemplo vamos a tratar de hacer lo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nosotros nos aferramos tanto a nuestras posesiones, nosotros nos aferramos tanto a nuestras posiciones. Cuando llegamos a lograr tener una posición, verdad, que es algo altita sobre los demás. Nos aferramos tanto a esas posiciones. Cuando pensamos que alguien está tratando de quitarnos nuestro trabajo, lo defendemos a capa y espada. Sacamos las uñas y no nos importa quién vamos a tasajear. Pero a mí nadie me va a venir a quitar aquello por lo que he trabajado tanto. Saben que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se agarró del trono celestial y dijo no voy. Y el Padre le dijo si vas. Él dijo no voy. Y el Padre le dijo si vas. No se aferró a esa posición de Dios que tenía. Noten lo que hizo, sino que se despojó de sí mismo, dice el versículo 7. Se despojó de sí mismo. Lo que quiere decir aquí es que dejó atrás toda su reputación como Dios. Dejó atrás todo su poder de Dios. Dejó atrás toda su prerrogativa de hacer las cosas como Él quería. Dejó atrás todo aquello que le daba el estado de Dios. Y qué fue lo que hizo y tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. No se aferró a ser igual a Dios. Y tomó una forma de siervo hecho semejante a nosotros. El pastor Sammy estaba predicando acerca de esto el domingo pasado. Y dio una ilustración tan, 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 tan certera. Porque saben que para nosotros cuando decimos, ok, era Dios y se hizo hombre. Eh, no está tan mal. Digo, era Dios y se hizo, no está tan mal. ¿Verdad? Una de las cosas que dijo el pastor Sammy es para nosotros es como un jugador que juega en la NFL. ¿Sí? Juega en los mejores equipos. Y luego le dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a jugar en la NFL, te vas a ir a jugar a la Universidad de California en Los Ángeles. Eh, no está tan mal, ¿no? Digo, ya no vas a jugar en el NFL, pero te vas a ir a jugar a la Universidad de California en Los Ángeles. De todas maneras vas a tener reconocimiento, de todas maneras vas a tener fama, de todas maneras vas a tener todo tipo de ofertas para, etcétera, etcétera. No está tan mal. Pero cuando hablamos de Dios no fue así. Cuando hablamos de Dios estamos hablando de que Él era Dios. Y vino y se hizo peor que un gusano. Así de grande está la diferencia de lo que Dios era y de lo que Dios se hizo. Por nosotros. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Dejó su trono en el cielo y vino y se hizo peor que un gusano. Por salvarnos a nosotros. De hecho, Él mismo hablando de sí mismo, creo que en el Salmo 26 dice, no soy hombre, soy un gusano. Así de grande es la diferencia. No sé si ustedes se lo puedan imaginar. No sé si su mente alcance a ver hasta dónde se rebajó, pero hasta ahí se rebajó. Y luego en el versículo 8 nos dice que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino de ser Dios a ser hombre y en su condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente al Padre hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte en la cruz que estaba reservado para los peores de los criminales. Pero saben que no se quedó ahí, no se quedó clavado en la cruz, como algunas religiones lo tienen todavía clavado en la cruz. No se quedó en la tumba, sí, dentro de poco vamos a celebrarlo. Resucitó de los muertos después de tres días, salió de la tumba. La palabra de Dios nos dice que Dios lo exaltó como nunca ha sido nadie exaltado. En el versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Él se humilló, Dios lo exaltó. Él se hizo como uno de nosotros. Ahora delante de Él, todos y cada uno de todos los que son como nosotros, un día van a doblar la rodilla delante de Él y van a confesar que Jesús es el Señor. Y lo van a tener que hacer. Quizás se han estado revelando, quizás no lo han querido hacer hasta ahorita, porque piensan que si lo confiesan, piensan que si doblan la rodilla, van a de alguna manera dar algo, tener que entregar algo, tener que someter algo que es demasiado valioso para ustedes. Pero saben que si no lo quieren hacer ahorita, va a llegar el día en el que lo van a tener que hacer a fuerzas. Y cuando lo tengan que hacer a fuerzas, no va a ser para alcanzar la salvación de sus almas. Cuando lo tengan que hacer a fuerzas, va a ser para ser condenados al infierno por toda la eternidad. En la economía de Dios, el camino hacia arriba es ir hacia abajo. En la economía de Dios, para poder ser exaltado, hay primero que ser quebrantado y humillado. En la economía de Dios, para poder un día llegar a la gloria, tenemos que dejar la gloria de este mundo atrás, por la esperanza de gloria que Dios ha puesto en nosotros por lo que Jesús hizo. En Santiago 4, de nuevo en el versículo 6 y 7 dice, Pero él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pedro nos dice que si nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar cuando sea tiempo. Algunos de nosotros no vamos a ser exaltados hasta que estemos en el cielo. Pero sabe que yo prefiero ser exaltado en el cielo, aunque aquí en la tierra tenga que vivir como mendigo. Porque la exaltación que se va a ofrecer en el cielo, va a ser más exaltación que cualquier organización, que cualquier hombre, que cualquier gobierno pudiera dar aquí en la tierra. Y como cristianos esto nos debe hacer pensar, en qué es lo que nos motiva diariamente a hacer lo que hacemos. Debemos de pensar en por qué hacemos lo que hacemos, para quién hacemos lo que hacemos. Estamos siendo presuntuosos al hacerlo, siendo como los habitantes de Sinar, que finalmente fue Babel, que dijeron hagamos ladrillo, que dijeron edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Porque si esa es la actitud que estamos teniendo aquí en la tierra. Entonces estamos siendo soberbios como ellos. Y Dios nos puede humillar como a ellos también. Fue esta precisamente la razón por la que Dios hizo lo que hizo en los siguientes versículos. Noten el versículo 5 de Génesis 11. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora déjeme decirle algo. Cuando Dios desciende e interviene personalmente en algún asunto de los hombres, es porque es algo serio. Dios no desciende personalmente a interceder en ninguno, a intervenir en ningún asunto de los hombres, sino es realmente serio. En las sagradas escrituras en el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios descendió al monte Sinaí, a darle los diez mandamientos a Moisés. No solamente una vez, sino dos veces. Porque era importante que Moisés recibiera los diez mandamientos de aquel que los había escrito. Era importante que Moisés recibiera los diez mandamientos directamente de la mano de Dios. Y que se diera cuenta el pueblo de la grandeza del Dios que les estaba dando estos mandamientos. En Éxodo capítulo 34, en los versículos 5 al 8, dice, Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Cuando Dios desciende, cuando Dios viene e interviene en los asuntos de los hombres personalmente, es porque es algo importante lo que está haciendo. El Señor descendió cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés. Cuando empezaron a quejarse de Moisés, cuando empezaron a decir, ¿Y a este quién le dijo que era el único profeta? ¿Y a este quién le dijo que era el único con el que Dios hablaba? Dios se enojó con ellos porque Moisés había sido su escogido, porque él era el que lo había puesto como el guía, como el profeta sobre su pueblo. Y sus hermanos Aarón y María murmuraron contra él. En Números 12, versículo 5 dice, Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María y salieron ambos. Note que dice, Jehová descendió. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Saben que cuando Dios tiene que bajar y hacer algo, intervenir, agárrense? Es como cuando los niños se están portando mal y la mamá les dice, cuando venga tu papá, vas a hablar con él. Cuando venga tu papá, le voy a decir a él. Eso es de lo que se está hablando aquí. Dios tuvo que venir a ver lo que está haciendo. Vamos a lo que estaban ellos haciendo. Vamos a ver más acerca de la intervención de Dios, la intervención personal de Dios. Nosotros, otra vez, cuando lleguemos al capítulo 18, cuando leamos acerca de Sodoma y Gomorra. Pero no debemos olvidar que su intervención personal en las obras de los hombres son cosas serias. Y cómo olvidar la intervención de Dios en la salvación de la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Versículo 6 de Génesis 11 dice, Noten, Dios viene y dice, Ok, veo que se han puesto de acuerdo, veo que tienen en su mente y en su corazón hacer lo que van a hacer. Y veo que no va a haber nada que los vaya a desistir, aun cuando lo que están haciendo va a ser no para su bienestar, sino para su malestar. Y luego noten lo que dice, Descendamos y confundamos ahí su lengua, Usando ese pronombre personal plural, Hablando en plural acerca de que era Él y eran otros. Y de nuevo esto nos indica la pluralidad de la Deidad, Nos indica la pluralidad de Dios. Sí, porque sabemos que Dios es uno. Sí, Dios es uno solo. Muy claramente se nos dice en Deuteronomio 6, 4, Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Pero Dios se ha manifestado en tres personas diferentes a través de las Escrituras. Se ha manifestado en la persona de Dios el Padre, Se ha manifestado en la persona de Dios el Hijo, Y se ha manifestado en la persona de Dios el Espíritu Santo. Las tres haciendo un solo Dios, Pero los tres distintos el uno del otro. Y por eso Dios habla aquí en plural, Como lo hizo antes en Génesis 1, 26, En donde dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchos dicen, estaba hablando con los ángeles. No, los ángeles no tenían el poder para crear absolutamente nada. Estaba hablando con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo, Porque los tres participaron en la creación. Génesis 3, 22, Y dijo Jehová, he aquí los hombres, el hombre es como uno de nosotros. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios. Isaías, el profeta Isaías, en esa visión que tuvo del cielo, En Isaías 6, 8, dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondió, Heme aquí, envíame a mí. Entonces a través de las escrituras, Vemos que Dios usa esta pluralidad de personas para expresarse acerca de sí mismo. Porque ese es nuestro Dios. Un solo Dios, pero tres personas diferentes. Versículo 8 dice, Fue la única manera que pudo hacerlos que desistieran, Confundiendo sus lenguas. Imagínese usted que de repente dice, Pásame la pala, Pero ya no en el mismo lenguaje que hablaban, Sino en un lenguaje completamente distinto, Y el que se le dijo, Pásame la pala. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué te dijo? No pudieron seguir adelante. No pudieron seguir adelante. Ahora, sabiendo lo que sabemos ahora, Acerca del espacio, La ausencia, De la fuerza de gravedad. Y esto lo tratamos cuando hablamos de Babilonia, En nuestro estudio de Apocalipsis. Pero sabiendo todo lo que sabemos ahora, Sabemos que el hombre, Al menos que hubiera tenido alguna capacidad especial, Que nosotros ahora no tenemos, Jamás hubiera logrado su objetivo. Pero Dios vino a intervenir, Dios vino a detenerlos. Porque el hombre es tan terco, Que a veces, Aunque sea para su propio mal, El hombre sigue adelante con las cosas que hace, Y a veces no hay nadie que lo haga desistir, De las estupideces que está haciendo. ¿Verdad? Hay gente que les dice, No hagas eso. Hay gente que les advierte, De las cosas que les pueden suceder, Si se van por ese camino, Se hacen tal o cual cosa. ¿Y qué hacen? Luego lidiamos con eso, Hombre, No te preocupes. Mira, Se prendió el foquito del aceite. No, Es que no sirve el foquito, Así, Que aquí llegamos a Yuma, No te preocupes. Y luego cuando empieza a hacer el motor, Traca, 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 Empieza a gritarle a la esposa, ¿Por qué no me dijiste? Yo ni cuenta me di, Me quedé dormido. Tantas cosas que hay en el mundo, Que nos advierten, Las cosas que podemos, O debemos, Si no debemos, Si no podemos hacer, Estudio tras estudio, Científico, De lo que puede suceder, Si comemos esto o aquello, Si no comemos esto o aquello, Si tomamos esto o lo otro, Pero, ¿Qué seguimos haciendo? No hacemos caso de nadie. ¿Por qué? Porque aunque nos duela, Aunque nos cause daño, Seguimos adelante. Yo creo que por eso fue que, Que Dios intervino. Y noten el poder que tenía, Que tiene el hombre todavía, Cuando, Cuando, Cuando se une el uno con el otro, Y trabajamos juntos para lograr ciertas cosas, Podemos hacer mucho. Me imagino yo que si, Que si pudiéramos ponernos de acuerdo, Todos pudiéramos hacer tantas cosas, De una manera tan eficaz, Que pudiéramos acabar con la pobreza, Pudiéramos acabar con el hambre, Pudiéramos acabar con las guerras, Pero a veces se necesitan, Que haya tragedias, Para que podamos unirnos, De esa manera. Me acuerdo de, De cuando, El Señor Jesucristo, Les dijo a sus discípulos, Que se fueran a Jerusalén, Y estuvieran ahí, Hasta que, Que el Espíritu Santo, Descendiera sobre ellos, El libro de los hechos, Nos dice que estaban todos unánimes, Una misma alma, Un mismo sentir, Estaban todos orando, Buscando al Señor, Y que de repente, Descendió el Espíritu Santo, Con poder, Donde estaban, Y que les fueron repartidas, Lenguas de fuego, Sobre cada uno de ellos, Y que sopló el viento, Y que toda la gente, Que estaba en Jerusalén, Vino a ver, Que es lo que estaba sucediendo, Y que Pedro se puso a predicar, Y todos estaban ahí con él, Sin duda orando, Pidiéndole a Dios, Que le diera palabras, Y de nuevo, Para seguir hablando, Y nos dicen las escrituras, Que tres mil personas, Se convirtieron en un solo día, Imagínense si los que estamos aquí, Ahorita saliéramos de aquí, Con el propósito de, Empezar a orar por alguien, Con el que vamos a tener contacto mañana, Que no conoce al Señor, Y le pidiéramos a Dios, Que nos diera de nuevo, Que nos diera valor, Que nos diera palabras, Para hablarle acerca, De todas las grandes cosas, Que Dios ha hecho con nosotros, Y testificáramos, Acerca de la grandeza de Dios, Imagínese usted, Que tan rápido, No tendríamos que construir, Otro edificio, Para llenarlo de gente, Que venga a los pies de Cristo, En el versículo 10, De Génesis 11, Y vamos a leer rápidamente, Estas descendencias, Dice entonces, Estas son las generaciones de Zem, Zem de edad de 100 años, Engendró a Arfaxad, Dos años después del diluvio, Y vivió Zem, Después de que engendró a Arfaxad, 500 años, Y engendró hijos, E hijas, Arfaxad vivió 35 años, Y engendró a Zala, Y vivió Arfaxad, Después de que engendró a Zala, 403 años, Y engendró hijos, E hijas, Zala vivió 30 años, Y engendró a Eber, Y vivió Zala, Después de que engendró a Eber, 403 años, Y engendró hijos, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas Peleg vivió 30 años y engendró a Reú, vivió Peleg después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas Reú vivió 32 años y engendró a Serug, vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas Seruc vivió 30 años y engendró a Nacor y vivió Seruc después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas Nacor vivió 29 años y engendró a Tareh y vivió Nacor después de que engendró a Tareh 119 años y engendró hijos e hijas Tareh vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán Y aquí vemos por primera vez el nombre de Abraham que finalmente va a ser el padre de los judíos y el padre de nuestra fe Versículo 27 dice estas son las generaciones de Tareh, Tareh engendró a Abraham, a Nacor y a Arán y Arán engendró a Lot Y murió Arán antes de que su padre Tareh en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai Primer mención de Sarai que después su nombre fue cambiado a Sara Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca Mas Sarai era estéril y no tenía hijo y tomó Tareh a Abraham su hijo Y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán Y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí Y fueron los días de Tareh, 250 años y murió Tareh en Arán Capítulo 13, perdón, capítulo 12 Vamos a comenzar ahora sí con el nacimiento de lo que va a ser el pueblo de Israel Y con el desenlace de la historia de cómo el Mesías iba a venir de ese pueblo Vamos a comenzar en una nueva etapa del libro de Génesis Vamos a empezar a ver con más detalle cómo el plan de Dios empieza a desenvolverse ¿Qué llevarnos esta noche de este estudio? Bueno yo creo que si algo debemos de llevarnos es que debemos dejar a un lado nuestro ser presuntuoso ¿Sí? Que hacemos planes a diestra y siniestra sin pedir la opinión de Dios Sin pedir la dirección de Dios y la fuerza de Dios De nuevo leo Santiago 4, 13 al 16 Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año Y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana Porque que es vuestra vida Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece En lugar de lo cual deberías decir Si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello Oremos